Santo Domingo Este es, yo no diría el próximo campo de batalla del PRM, no, es el campo de batalla actual del PRM. Tenemos un alcalde, Manuel Jiménez, que al final del día no sabemos para qué equipo es que él picha. Y el presidente Luis Abinader lo sabe. Ese mismo alcalde estaba reticente a someterse a una especie de primaria interna para convalidar su reelección. Pero le quedó un poco difícil el asunto porque el presidente Luis Abinader se va a someter al escrutinio de una primaria interna. Y si el presidente lo hace, ¿quién es el alcalde de Santo Domingo Este por más célebres canciones que haya escrito, que canta autores u otros cantantes del mundo le cojan o le canten? No, él también por lo visto tendrá que someterse al escrutinio de las bases de ese partido. Pero lo más interesante viene ahora porque ese mismo Manuel Jiménez dejó saber que si él no era escogido como candidato alcalde a través de un proceso interno de delegados sin pasar por una primaria, él iba a decidir entonces repetir como candidato alcalde pero por otro partido. Y ese otro partido sería la fuerza del pueblo. Él cometió el error político de dejar que eso trascienda. Y eso obliga al presidente Luis Abinader a actuar de manera preventiva. Y es ahí donde entonces el binomio Luisín Jiménez y Bolívar Valera entra en acción. Trascendió al menos en el PRM que había una especie como de plan supuestamente entre Bolívar Valera y Luisín, pero no me queda claro a mí si el presumible candidato sería Luisín Jiménez o si en su defecto sería Bolívar Valera. No sé. Ahora, lo que sí trascendió es que entre ellos dos tramaban algo. Pero ante la amenaza de que no fuese Manuel Jiménez y el candidato pudiese ser otro, me explico, el candidato que contase con el apoyo del gobierno, con el apoyo del palacio, hay nueve precandidatos entre los cuales están Adán Peguero, Mérito Torres, que no solo estaban dispuestos a hacer una revuelta, sino, y aquí viene, que están dispuestos a pactar entre ellos para elegir a un único candidato de los nueve que enfrentase a Manuel Jiménez y a la dupla o a lo que surja del plan que supuestamente se puso en marcha por parte de Luisín Jiménez y de Bolívar Valera. Esto último no es un asunto que comparto yo, aclaro. Se está diciendo eso en Santo Domingo Este. Se está diciendo que Bolívar Valera y Luisín Jiménez venían con algo. En la línea de contar con el apoyo del palacio para ser el candidato que sustituya a Manuel Jiménez porque se entendía que Manuel, si no era apoyado por un asunto, digamos, de reserva o lo que sea, no miren, no va a primaria nada. El candidato es Manuel. Si no se hacía eso y ya no va a ser así porque ya el presidente mismo del país aceptó ir a una convención interna en donde las bases van a votar, pues lo que se espera es que en cualquier momento Manuel Jiménez anuncie que será el candidato alcalde por la fuerza del pueblo. Si eso se da, entonces eso es lo que ellos pensaban. Eso es lo que ellos sospechaban. Que había un acuerdo con el Bolí, etcétera, con el gobierno, de que al final del día él no había tirado la toalla. Yo no sé. El Bolí sabrá exactamente qué es lo que hay detrás de eso. Eso lo sabe solo él. Ahora, esos nueve que están ahí, esos nueve están dispuestos a todo. Cuando usted oye que incluso llegar a pactar entre sí para llevar a un único candidato, para enfrentar a Manuel Jiménez por la fuerza del pueblo y enfrentar a un candidato que el palacio apoye, que compra de votos, bla, 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 manipulación, can, fulano de tal. Yo no sé si Bolívar Valera se va a meter en ese problema, si Bolívar Valera se va a meter en esa vuelta. Ahora, a todas luces, ya que mencionan a Luis Jiménez, es evidente que Luis Jiménez es una mucha influencia en Bolívar Valera. La admiración del joven, bueno, del comunicador, del veterano comunicador hacia Luis Jiménez es palpable. Lo interesante aquí es que en Santo Domingo Este dice, hay otro escenario de guerra, pero ese escenario de guerra viene por la incertidumbre que aporta Manuel Jiménez, porque él no está dispuesto a ceder. Si él, a sabiéndase que tiene cierto problema o gran problema con las bases del PRM, resulta no ser electo, pues él será el candidato de la fuerza del pueblo, o antes de, quiero decir el corrijo, antes de, un mes, dos meses antes, y va a resolver ese problema por esa vía. Manuel Jiménez no está muy contento con eso. Candidato de la fuerza del pueblo, Manuel Jiménez, y el presidente tiene que actuar rápido. Esa es la fuente del problema que hay ahora mismo en Santo Domingo Este. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Super Lotedón, Super Lotedón, necesito ayuda. Viene el día de las madres y no tengo dinero. Lotedón te tiene la solución para que te mantenga frío con la doña. Locutor, explícale. Con gusto Super Lotedón. A Garra 4 una vez más te enfría con mamá con un millón semanal. Al realizar tus jugadas de la Garra 4, generas un código para participar por un millón gratis que estaremos sorteando todos los domingos del mes de mayo del 2023. Bien, de Lotedón. Genera tus códigos semanales desde el primero de mayo. Sorteos los domingos 7, 14, 21 y 28 de mayo. Lotedón, tu lotería de las dos. Señores, les recuerdo que tenemos la quinta pata. Suscríbanse a la quinta pata justo encima de mi dedo. José Maracallo, Fernando González, Edwin Cruz y Mario Herrera hablando de todo, pero no como todos, pero para que sepan de qué va la quinta pata. Acá les dejamos un fragmento de uno de los tantos comentarios que hacen en su canal de YouTube. ¿Cómo que? ¿Y eso? Había una técnica actoral que se llama el método. ¿Había? No, había. Hay, hay. No, yo no sabía. Sí, dijiste había. ¿Había? Sí, sí. Ya estás cansado, amigo amigo. Yo dije eso, yo dije había. Había. Bueno, existe, existe una técnica actoral que se llama el método. La que consistía cuando los personajes querían encontrar ese punto dramático y que le ayudara a actuar muy bien, a recordar traumas, vivencias y ese tipo de cosas. Yo recuerdo, no, no, ahora no me viene el nombre del actor, pero a él se le hacía ya fácil, se le hacía mecánico, sobre todo cada vez que había que llorar. Tenía la facilidad y el talento para llorar sin ningún pensamiento. Llegó un punto en que ya no valoraba la actuación si había que llorar. Es una vaina rara. O sea, si es que llorar, no, eso no es complejo para mí. Ya, eso no es complejo. De hecho, llorar, por ejemplo, a muchas actrices se le hace fácil llorar. Es como que hay que llorar. Se le hace más fácil llorar que tener una actuación orgánica en cine. Eso ocurre, eso ocurre mucho. Y nosotros decimos toda esta vaina porque hemos observado, por ejemplo, que Ramón Torentino llora cualquier vaina. Pero me ganaste la noticia, güey. Tipo, es una vaina ahí. Una lágrima. Yo quiero que... Yo les traía esa exclusiva. Yo les traigo una exclusiva ahora. Pero explícanos eso, ¿no? No, espérame, yo les traigo una exclusiva. Yo les traigo una exclusiva. La gente, la quinta parte de... Como la exclusiva de él, como la exclusiva de Torentino. Atención, una exclusiva. Bueno, exclusiva. Televisa Internacional. Televisa México. Televisa México. Acaba de soltar un comunicado de prensa para informarle a la gente que ha sido contratado el mejor actor dramático de la República Dominicana para protagonizar la nueva versión de Valle de Lágrimas. ¿Quién creen que es? Ramón Torentino. Tiene un contrato multimillonario con Televisa para ser el protagonista de esta telenovela. No tuvo que pasar por los cursos de telemicro, de la vaina que el telemicro te lleva a Televisa. No, porque el productor Juan Osorio... Nada de eso. Ustedes conocen al productor Juan Osorio, ¿verdad? Si no lo conocen, no lo saben de telenovelas. Sí. Uno de los productores más exitosos en cuestión de rating en México. Sí, el racista ese. Ya no tuvo que hacerle casting, simplemente se puso a ver los videos de YouTube de la última semana, de donde se cae el... No, esto no es radio, donde está Ramón Torentino, ya no hizo... Simplemente vio, se dio cuenta que tiene un talento nato para poder llorar en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia, con cualquier palabra. Y entonces dijo este productor, no, este tiene que estar en las novelas mexicanas, en las telenovelas mexicanas. El primer protagonista negro de una telenovela mexicana. El primero, y sobre todo dominicano, porque tiene una facilidad para llorar a este señor, que ya solamente con que le pongan una cancioncita ahí de cualquiera ya llora. A propósito de todo lo que se ha desarrollado, porque de alguna forma también ha sido el atacado, porque también lo cuestionan, el procedimiento o el proceso que llevó en esta semana para poder dar a conocer todos los detalles y los pormenores de lo que sucedió con el doctorcito. Pero parece ser que su exceso de trabajo, que su estrés, que su presión, como él dice, que ha estado bajo presión, que ha tenido días sumamente tensos y que le pidió de hecho a Lofoque, a su jefe, que le diera unos días para poder liberarse de esta tensión, le ha provocado que el señor, desde que le mencionan cualquier cosa, se pone a llorar. Pero no solamente se pone a llorar porque sí, sino que yo creo que hace todo un drama, como las películas de Televisa, esas famosas y estúpidas y malas telenovelas mexicanas, y entonces se monta en su personaje del abogado que está tratando de salvar a todas esas personas de la República Dominicana que han tenido injusticias y malos tratos y asaltos y demás, y entonces se convierte en el personaje del abogado defensor del pueblo. Y eso tiene que hacerse creíble a través de las lágrimas, porque tiene que mostrar una personalidad sensible, empática con los problemas del otro. Y la mejor forma de representarte a ti, a ustedes que están allá afuera pasando por este tipo de situaciones, es a través de las lágrimas. Aquí no conmueve una lágrima. Aquí no, y sobre todo al dominicano, cuando ven llorar a un hombre, porque además esto es cuestión de, no es una mujer, llorar en este país como hombre es un calvario, ustedes lo saben, entonces cuando ven llorar a este hombre, a este hombre, pues la gente, hermanito, no, este es el duro, este es el fuerte, este es el que nos va a salvar, este miras, es muy empático con la sociedad, es muy empático con los sufrimientos del otro, tanto que llora los problemas del otro. O sea, ¿tú crees que eso sea parte de una estrategia? Sí, para mí sí, para mí sí. Tú llegaste a ver al principio de hilando fino a Tolentino, tú lo llegaste a ver, cómo se expresaba, cómo se movía, ¿mostraba esa sensibilidad? Y había temas también así, ¿eh? Él hacía, él hacía su, él tenía su... Su performance. Su performance, o sea... Lo que aventaba así, ya así, se alteraba, y coños, y tanto. Y entonces ahora, es lo contrario, ahora es la pasividad, la tranquilidad, que de repente se altera, pero ya no es el hilando fino, ya no es eso. No, lo de hilando fino era una cosa, a mí me encantaba. O sea, eso que lo hizo viral, lo de, lo de... ¡Danilo! ¡Gonzalo! No, no, yo no conozco mucho la carrera de Tolentino. Un personaje, un personaje. No, no, él se hizo viral, viral, cuando estaba el tema de la... De Dani y lo que no se pudo reelegir, ¿no? Cuando se tiró al piso por segunda vez. Cuando se tiró al piso. Se tiró al piso, y era recreando a Danilo, o Danilo... Convulsionándose, ajá, como que él es poseído por el diablo. Y de hecho, él terminó diciendo, está posesionado.